¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buen día, buena tarde, buena noche, buen mediodía, buena madrugada, cuando sé que ustedes se asomen a esto. Una nueva edición de CBA 3.0, un programa enfocado en las nuevas tecnologías, primer programa de Córdoba enfocado exclusivamente en las nuevas tecnologías, así se dice exclusivamente, y con nuestra mirada que somos tres periodistas de los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. Tenemos redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, donde los pueden ver cuando quieran. Claro, Luis, porque justamente lo que tiene esta nueva era de la televisión es que uno puede ver el programa cuando quiera, como quiera y donde quiera. Y con quien quiera. Y con quien quiera y a través de cualquier plataforma. Entonces pueden encontrar nuestros programas, ya sea de 2015, 2014 y 2013, en YouTube, están cargados, y si no también en nuestras cuentas de Facebook, que nos encuentran como CBA 3.0, y también en Twitter como arroba CBA 3.0. Y se está cumpliendo un aniversario, lo posteamos en las redes sociales, de la reunión germinal, digamos, un proyecto propuesto por la Gerencia de Contenidos, que la verdad que en su momento a nosotros nos parecía muy extraño y que no veíamos cómo viabilizar. Y casualmente nosotros tres éramos del primer grupo, de aquel primer grupo, junto con Ezequiel somos los que quedamos... Qué miedo dan esas imágenes, ¿no? Se trasladaba el tiempo... Las imágenes congeladas, no solo las que... El tiempo, cómo pasa. Cómo olvidar la prueba piloto del primer programa CBA 3.0 allá por el agosto del 2013. Sí, fue lo más parecido... Hasta la accidentada. Sí, sí, sí. Gente que quería abandonar la práctica. En realidad hay un secreto que no podemos contar, pero que sí íbamos a hacer, y es que la primera práctica fue lo que salió cuando... Digamos, como primer programa salió la primera práctica, en definitiva. Así que hubo... Yo recuerdo que estaba como el Ministro de Economía, el anterior Ministro de Economía de la Nación, que decía, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. Pero bueno, acá estamos. Y desde aquel primer programa, uno de los objetivos centrales y que intentamos y que seguramente llegamos a cabo, modestia aparte, es asomarnos y reflejar qué sucede al interior de lo que, desde entonces, Andrés llama el ecosistema emprendedor cordobés. Esto es, emprendedores, gente que con plataformas tecnológicas, con proyectos de base tecnológica, busca alternativas, busca salidas laborales y busca también dar solución a problemas concretos. Uno de los primeros proyectos que presentamos, que fue una startup ganadora en una hackathon, fue Oriente.me, una plataforma que intenta vincular a los potenciales estudiantes y, sobre todo, a los estudiantes ya, con posibles alternativas laborales, con la demanda real que hay en el mercado actual. Vamos a ver en qué estado está ese proyecto ya dos años después de su lanzamiento. Oriente.me es una plataforma online de orientación vocacional. La idea es que vos puedas entrar al sitio y tener ahí todas las herramientas que vos necesitas para elegir qué estudiar, qué carreras a ir. Y estando en la universidad me di cuenta de que mucha gente por ahí, o los que dejaban, los que abandonaban, o simplemente otra gente que no les seguía a mucho ritmo, les preguntaba, bueno, ¿cómo habían entrado a estudiar esto? Y es raro que muchos te dieran, me gusta, la mayoría te dicen, bueno, o un test me dio esto, o mis viejos, alguien me influenció, o me parece que voy a ganar mucha plata, ese tipo de cosas. Y a nadie lo sentí decir que tuvo esta experiencia que tuve yo de orientación vocacional, que es lo que quisimos llevar a la plataforma. La plataforma consiste en una serie de herramientas para los usuarios. Por un lado, para esto de autoexploración y descubrir tus gustos e intereses, ahí tenés un test de orientación vocacional, muchos artículos para leer. Y por otro lado, cuando ya tengas más o menos claro cuáles son tus gustos e intereses, podés navegar por áreas de estudio donde tenés toda la oferta académica del país. Y en cada carrera que vos vayas encontrando, que te gusta, tenés un espacio donde dejar consultas, consultas generales, y ver aportes o experiencias, que le decimos, de los profesionales. No hace falta primero ser un profesional egresado. Muchas consultas se pueden responder por estudiantes avanzados. Entonces, lo que hacemos es, si hubo una tanda de estudiantes que ya está cursando, digamos, los invitamos a ellos que en algún momento pasaron en Oriente Més, orienta a alguien que está un año atrás de vos, que tiene dudas que vos podés resolver. Y por el lado de profesionales, empezamos en un momento por contactar a profesionales que nosotros conocíamos. Como consejos, para mí fue muy importante, además de sostener lazos con mis compañeros, con mis amigos, que eso me ayudó a organizarme muchísimo, también es conformar grupos de estudio. Y lo que se fue dando después, a medida que se conocía, es que, bueno, otra gente quería colaborar, y un poco lo que ofrecemos, si se quiere, para esas personas que colaboran, es el destaque, digamos, un poco de publicidad, propaganda, si se quiere, que puedan tener un perfil dentro de la plataforma, donde sepa que son profesionales que son expertos en el tema, o está en el nivel. Y Oriente Més, por hoy, está buscando integrar definitivamente la última pata, que son las universidades, es justamente lo que estoy trabajando yo, que vos podés llegar, porque hoy, por hoy, la idea es tener todas las herramientas, entonces tenés las carreras, tenés el test, los profesionales, y podés ver dónde estudiar. Y ahí te figuran universidades, o escuelas de colegios universitarios, y la idea es integrar esa tercera pata, hoy por hoy salen los colegios y las universidades, salen todas gratis, o sea, los cargamos nosotros. La idea es trabajar con ellos en un perfil ampliado, que es lo que estoy haciendo yo, en donde vos puedas, dentro de la página, inscribirte a la universidad y poder dejarles consultas, tipo cuando empiezan las clases, el precio, y directamente inscribirte. La idea es terminar esa pata, y cuando terminamos eso, es ir a otros países. Oriente Més, una solución, un proyecto, en realidad que busca una solución plausible, real, que afecta justamente a la comunidad de estudiantes, sobre todo universitarios en Córdoba. Primera instancia, el grado de deserción con que deben lidiar todas las carreras, de aquellos que entran a una carrera justamente creyendo que esa es su futuro, o su vocación, que allí está su desempeño profesional futuro, y abandonan. En segundo lugar, la opinión de aquellos que, en grados avanzados, en años avanzados, pueden transmitir su experiencia a los estudiantes. Pero lo que más interesante me parece, es la opinión de los profesionales, de aquellos que ya están viviendo de aquello que han estudiado, y pueden transferir a los estudiantes su experiencia, y en algún punto alentarnos a no bajar los brazos. Algo que, por ejemplo, en nuestra profesión de periodista, es bastante necesario, ¿no? Sí, a mí me parece importante destacar cómo en esta plataforma, en este startup, en este emprendimiento cordobés, tiene primero, por un lado, lo que llaman la escalabilidad, digamos, que puede ser escalable a otras regiones también, no solo a Corva, sino que se puede aplicar, evidentemente, en Rosario, en cualquier lugar, para no parlante. Por otra cuestión también, es que nunca el desarrollo tecnológico va a suplir a la profesión de la psicología laboral, de la psicología, en este caso educativa, en cuanto a la orientación vocacional. Es una herramienta que se suma, ¿no es cierto? Justamente, para orientar, como bien dice, digamos, cómo se llama este emprendimiento. Pensaba también, es una época muy pertinente, porque es una época donde las universidades también te están presentando, ¿no? Las distintas carreras, hay exposiciones donde hay muchos estudiantes también que están terminando la secundaria y están queriendo saber qué es lo que van a seguir, por ejemplo, y es una buena opción para visitar, o sea, sumar, como bien decís vos, aparte de venir, de visitar las distintas universidades o hacer algún otro tipo de lectura y revisar qué es lo que hay, preguntarse, etcétera, bueno, pero también a través de esto poder orientarse. Siempre se le ha señalado también en las carreras universitarias cierta rigidez que hay en los claustros, ¿no? Hay un espíritu de época que no siempre la oferta de estudio, de las casas de estudio, justamente, sabe representar. Veíamos la semana pasada el caso de que hay cada vez más universidades que se dedican a videogames, como primero una tecnicatura y luego una carrera. Bueno, esto también puede ser una herramienta para que las universidades conozcan también cuál es la demanda real de los potenciales estudiantes, ¿no? Sí, nosotros en la Escuela de Ciencia y la Información, del cual provenimos todos nosotros como oficio de comunicadores y periodistas, evidentemente ahí también lo palmamos, lo vivimos.